Historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Los usuarios de la EPS Famisanar, ubicada en la calle 17 con carrera 13, denuncian demora en entrega de autorizaciones a citas con especialistas. Ellos afirman que la comercialización de turnos que se vivía a las afueras de la entidad los afecta porque les toca esperar más tiempo en la fila. Las personas se quejan porque los mensajeros llegan y los atienden enseguida, pero los que están en espera siguen esperando. Margarita Eguis para RTA Noticias.